Bueno, tenemos un par de temas para tratar en el día de hoy. Sí, tenemos un par de temas en materia de política internacional, una semana con bastantes noticias, pero nos había llamado la atención, producto de también el debate que se está dando en la Argentina respecto de lo sucedido en Rosario en las últimas horas, un debate que se dio a nivel internacional entre dos presidentes latinoamericanos respecto justamente a la política de represión, la política punitiva sobre el narcotráfico, sobre las bandas, etc. En la semana se viralizó un video que mostraba el ingreso en una cárcel nueva, en una mega cárcel que se inauguró en El Salvador, donde se mostraban los presos dispuestos de una manera, yo diría cinematográfica, inhumana, diría también yo, que buscaba publicitar el aspecto punitivista de la política de represión del delito en El Salvador, donde hay un presidente que se llama Nayir Bukele, y en respuesta a ese videíto que se viralizó, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que tiene una perspectiva diferente sobre el problema, que es un país que también ha atravesado la violencia, pero que tiene una perspectiva diferente sobre cómo abordarlo, lo salió a cruzar a Bukele, y esto decía Petro. Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le hagan uno escalofrío, yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Cárceles dantescas, decía, y luego completaba su discurso Petro, diciendo que, en realidad, en Colombia, la experiencia para reducir el problema del delito y la criminalidad, después de haber fracasado la política de violencia, la política del llamado Plan Colombia, etcétera, se dio cuando empezaron a darle una perspectiva más integral al problema, y él decía, en vez de construir cárceles, hay que construir universidades. Así se planteó el debate que le planteó Petro a Bukele. Bukele luego le respondió en Twitter, argumentando que los datos que él disponía es que, a partir de esta política represiva que lleva adelante Bukele, donde rige un estado de excepción en El Salvador, donde prácticamente están suspendidas las garantías de las personas, te pueden detener sin ninguna causa, te pueden llevar a la cárcel, y recién al tiempo aparece un juez donde vos puedas llevar adelante la vigencia de tus garantías. En toda esa discusión le planteaba a Bukele el tema de la efectividad, como que la búsqueda de una imagen punitivista con una efectividad inmediata de la mano de suspender las garantías constitucionales, la vigencia de los derechos humanos de las personas, como una salida efectista respecto de este problema. Como contraposición, Petro le planteaba la perspectiva que ellos vienen llevando adelante en Colombia, donde le citaba los ejemplos de la ciudad de Medellín o de Bogotá, donde se han podido bajar los niveles de delincuencia sin esta política, sin hacer gala de este punitivismo. La situación quedó planteada en las redes, y esto ha sido retomado en estas últimas horas por varios dirigentes de la política argentina que están buscando a ver quién va a ser el Bukele de la Argentina. Entonces, me parece que esta discusión adelanta un poco dos modelos, dos formas de abordar una problemática que obviamente no se puede equiparar la presencia del narcotráfico en Centroamérica, estuvimos en Honduras la semana pasada, la presencia del narcotráfico en Centroamérica, el grado de organización que tienen las maras en El Salvador, el desarrollo de la narcopolítica en países incluso gobernados por el progresismo, como en el caso de México, no es equiparable al fenómeno que hay acá, pero lo que sí es equiparable es la búsqueda de generar un efecto, un efecto de una salida represiva frente a los problemas que son más estructurales. En eso Petro tiene una parte de razón, planteando la perspectiva de la necesidad de dar un debate de fondo, pero por ahí queda medio huérfana la situación, la respuesta de qué hacer en el momento, en lo inmediato, respecto de cómo abordar la perspectiva de la cuestión de la criminalidad en el aquí y ahora, mientras se trabajan las causas de fondo del conflicto. A ver, esto que está pasando en El Salvador no es solamente una puesta en escena, porque la puesta en escena debe tener un claro efecto, claramente, pero entendemos que no es una puesta en escena. Lo que está pasando, se vive en las calles también y me parece que aprovecha un poco la volada Bukele para, bueno, ya que estamos en esto de ir por todos los delincuentes, ir por algo más también. Claramente, siempre que se ha montado este tipo de política para atacar un conflicto social, de la mano de eso va una búsqueda de derechizar a la sociedad y justificar con eso la persecución también a los opositores políticos, etc. Por eso mencionaba el caso del Plan Colombia, que supuestamente era un plan para combatir al narcotráfico en Colombia, pero se transformó en el eje de una doctrina de lo que ellos llamaban la seguridad ciudadana, que consistía básicamente en militarizar el conflicto social. Por eso, eso fracasó durante muchos años en Colombia, la llamada guerra contra las drogas, y por eso cuando Petro llega al gobierno lo que hace es cambiar la perspectiva y buscar la paz, los acuerdos de paz con las milicias que estaban movilizadas, y tratar de que el Estado, a través de sus distintas dimensiones, sin renunciar a la necesidad de reprimir el delito, pero que también a través de sus distintas instituciones, ocupe los lugares que las propias políticas neoliberales habían dejado vacías. Y me parece que ahí está la clave de la discusión, que entre una idea que puede sonar ingenua, como que bueno, frente a un problema muy fuerte de seguridad que aparece como un fenómeno, la salida punitivista totalmente contraria a los valores que uno sostiene, que es la que expresa finalmente Bukele, y como contrapartida a un discurso que solamente plantea la necesidad de hacer un eje en las cuestiones educativas y sociales, me parece que la forma de abordarlo de una manera integral es comprender las raíces del problema y el vínculo que hay entre la política económica y el modelo de Estado de carácter neoliberal, el corrimiento del Estado de sus funciones básicas, y luego la ocupación en el carácter represivo del Estado cuando aparecen las consecuencias de esas políticas. Y eso no lo digo yo, sino que me permito citar a Cristina Fernández de Kirchner, cuando estuvo en Honduras y comentaba sobre esta situación de cuándo aparece el narco, cuando se corre el Estado, en el discurso que dio la Universidad Nacional de Honduras cuando fue a visitar a la presidenta Xiomara Castro. Estuvimos hablando, que hablábamos con Isla Garré, estas cuestiones, sobre todo de lo que está ocurriendo en Santa Fe, y algunas de las propuestas son llevar las Fuerzas Armadas, bueno, en este caso sería Santa Fe, para combatir el narcotráfico. Ella hacía mención a que hay malos ejemplos, en realidad, en este sentido, como México, de lo que fue la utilización de las Fuerzas Armadas para combatir justamente el narcotráfico. ¿Cómo funcionó eso? ¿Qué resultados tuvo México con la utilización de las Fuerzas Armadas? No, como te decía, toda la doctrina de la guerra contra las drogas, que fue una política impulsada desde Estados Unidos para Centroamérica, desconociendo que en gran medida el vínculo entre el narco y las organizaciones armadas de Centroamérica surgen de la desmovilización de los paramilitares que se habían organizado para combatir a los movimientos revolucionarios en Centroamérica, y luego les empiezan a asociar a ellos el negocio de las drogas. Hay una película muy interesante que actúa Tom Cruise, que él es un agente de la CIA, que lo contratan para enviarle armas a los Contras en Nicaragua. A los paramilitares que peleaban contra los revolucionarios en Nicaragua. La CIA lo contrata para eso, para hacer vuelos secretos llevando armas. Y él descubre que puede financiar esos vuelos llevando armas a la ida y trayendo droga a la vuelta. Y al principio lo hace de una manera oculta para las autoridades de la CIA, y es como una especie de negocio privado de él. Hasta que en un momento los agentes de la CIA lo citan aparte y le dicen a partir de... Nosotros ya sabemos lo que estás haciendo, seguí haciéndolo, pero a partir de ahora nos vas a dar un porcentaje de las ganancias de esto. Y esa película, que está hecha en Estados Unidos, explica cómo en realidad esta doctrina de la guerra de las drogas encubre toda una política norteamericana que tuvo que ver con involucrar en el financiamiento de las actividades destituyentes de Estados Unidos y de la CIA en Centroamérica, a través de la articulación con el narco. Pero el caldo de cultivo que permite todo esto y que hace que las políticas de represión al delito, aisladas, sean inútiles en el corto plazo y en el largo plazo también, es no ver las causas que generan esa necesidad de la salida represiva. Y yo voy a pedirle al control que ponga el audio de Cristina cuando dice que las políticas neoliberales, que son las que sacan al Estado de la escena, luego son las que generan las condiciones para esa violencia y que luego son los mismos políticos neoliberales los que te traen la solución de la mano de la represión del delito. La política tiene las mismas reglas que la física, por lo menos en algunas cosas. Todo vacío es ocupado. ¿Y por quién? ¿Por quién se ocupa cuando el Estado no puede generar a través de políticas públicas activas trabajo bien remunerado que permita a la gente acceder a una vivienda, darle educación y salud a sus hijos? ¿Quién aparece? El narco. Lo explicaba clarito Cristina, y no en cualquier lugar, en Honduras, una nación de Centroamérica que había sufrido un golpe de Estado durante 12 años, que había dado de baja al presidente Mel Zelaya, 12 años donde gobernó un partido, el Partido Nacional, que representa la derecha de Honduras, asociado con Estados Unidos y asociado y financiado por el narcotráfico. ¿Y qué pasó con Juan Orlando Hernández, que era el presidente cuando perdió las elecciones y se recuperó la democracia? Fue extraditado de Estados Unidos que lo juzgó y hoy está preso en Estados Unidos, digamos. ¿Cómo los mismos que te organizan el problema, te financian el problema con los narcos, cuando ya no servís más, te llevan preso para allá? Y los pueblos, los pueblos de la región, sufren las consecuencias. Por eso, en el marco de esta discusión, quizá lo que conviene es ampliar un poco el espectro, saber que tiene que haber una política de seguridad, que esa política de seguridad tiene que ser eficiente, que tiene que involucrar a la integralidad del Estado, pero también saber que eso no se puede pensar por fuera de lo que es el planteo de las políticas económicas y de la integralidad del rol del Estado. Si abstraemos eso, bueno, está bien o está mal meter preso, digamos, tienen que respetarse los derechos humanos de las personas, pero tiene que ser en el marco de una discusión más integral. Y creo que eso es parte de lo que se está discutiendo hoy también en Argentina y sería una trampa pisar el palito, discutir si está bien o está mal lo de Bukele por fuera de la discusión más integral. Fede, el gobierno argentino notificó al Reino Unido del fin de este convenio Forador y Duncan. Sí, me parece que es importante destacar esto. En el día de ayer, en el marco de la reunión del G20 que se está llevando adelante, el canciller Cafiero tuvo una reunión con las autoridades de Inglaterra para comunicarles que Argentina ponía, daba de baja, lo que fue un acuerdo nefasto para la Argentina que representó Forador y Duncan, es el nombre de los dos vicecancilleres, el vicecanciller que tenía la Argentina durante el gobierno de Macri, el vicecanciller del Reino Unido, que consistió básicamente en desandar todo un camino que tenía la Argentina en términos históricos para evitar que Inglaterra pudiera explotar un conjunto de recursos económicos que en el ámbito del mar argentino que rodea las Islas Malvinas, facilitando un conjunto de negocios que tienen que ver con la pesca, la explotación económica alrededor del archipiélago. Y eso tiene que ver con la soberanía de la Argentina. Sumémosle lo propio que significó que Duncan, el vicecanciller inglés, en su libro de memorias, comentara que las facilidades para discutir y llegar a ese acuerdo se iban acrecentando, cada vez se hacía más fácil llegar a ese acuerdo en la medida que la botella de whisky que compartía con el vicecanciller argentino de ese momento se iba vaciando, dando a entender que las condiciones en que se había dado esa negociación, algunos hablan si estaba borracho o no, pero quitémosle el medidor etílico a la conversación, estaban hablando de que estaban compartiendo un whisky cuando estaban negociando, como se supone que uno en una negociación con Inglaterra, que es un país que usurpa nuestras Malvinas desde hace cerca de 200 años, tendrían que darse en otras condiciones. Y que incluso lo dijera en un libro, generó un oprobio y una vergüenza para nuestro país muy importante. Por eso destacar que en el día de ayer ya se haya dado de baja ese acuerdo entre Argentina y el Reino Unido es importante, también sería importante que se retome una política mucho más enérgica en relación a las Malvinas, que no sea simplemente un saludo a la bandera en los foros internacionales, sino volver a tener una estrategia regional como existía hasta el 2015, donde el conjunto de los países de la región compartían estos mismos parámetros en relación al reclamo de la soberanía de la Argentina en las Malvinas e impedían, por ejemplo, algo que ahora sí sucede, que aviones de Malvinas aterricen en Montevideo o en Chile, digamos, y un conjunto de otras políticas tendientes a la soberanía. Pero bueno, más allá de eso está bien y hay que destacar que se haya puesto fin a este convenio tan nefasto y tan oprobioso para nuestra soberanía que firmó el vicecanciller de Macri. Fede, la seguimos la semana que viene. ¿Qué te parece? Una visita nomás. Este sábado vuelve en vivo Diálogo Internacional, el programa de Atilio Bolón y Telma Luzani y gran equipo. A partir de las 6 de la tarde vamos a estar por la radio de las madres con toda la actualidad en política internacional. Y el último chivo, hoy a las 6 de la tarde se presenta el número 10 de la revista El Ojo Mocho en el local de Fedúa, acá del Sindicato Docente de la Universidad de Buenos Aires, que tiene como eje Hay una fusilada que vive en relación a la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Los invitamos a todos y todas a participar. Federico Montero, En Cuánto Cuento.